¡Holis! ¡Holis! Hoy me levanté con ganas de cáncer. Necesito un par de muebles para el balcón de mi nuevo departamento y también ropa. Necesito caritas. Escriban a lafarona comercial.com. Gracias. Necesito caritas. Copo, yo me sentía lo más. Obvio, ¿eh? Yo con esto conquistaba el mundo. Hoy a las 9 de la noche voy a publicar videos sobre la madre Teresa. Sí, así de random soy. Porque sorprendió mucho cuando dije que la mina es un monstruo. Es como Hitler. Literal, pero de India y con cara de buena. Es medio un Gisela Barreto. Me da mucho miedo el momento que se me vaya el color rosa porque me va a quedar rubio. O blanco, peor aún. Y me voy a quedar como un viejo trolo. ¿Saben qué? Soy Reinaldo, el vio de Adelfa. Hoy nos toca bañar, ¿eh? Vamos. 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 Toña, son dos meses que no te bañás. Hoy te tengo que bañar. Vení acá. Vamos. Toña. Una vez me acuerdo que fui a la casa de un chabón que había conocido por Grindr que ya cuando nos encontramos, tipo, nos encontramos primero en una esquina como para charlar, tipo, conocernos. Que conocernos en el ambiente gay es hola. Activo, pasivo, activo. Cojamos. Y tenía toda esa combinación. Vieron. Vegano, meditación tibetana, mindfulness, técnicas de respiración. Entonces, nada. Voy a la casa. Entro. Y había como un mueble espantoso. Hecho de palet. Se llama. Ahí voy a poner una foto. Esto era. Tenía, tipo, la mesa del living. Era así, la mesa ratona. Que está todo bien, pero, tipo, él me lo vendió como, onda, entramos y me dice, mirá, esto, aunque no lo puedas creer, lo saqué de la calle. No, sí lo puedo creer. O sea, no me imaginaba que lo hubieses comprado. Tipo, si lo compraste, te estafaron. Y cuando vamos a la habitación a coger, obviamente tenía un ukelele. Porque esa gente es como un cliché viviente. Tipo, es como que para mí vas a la primera clase de yoga y ya te encajan. Un libro de mindfulness, una técnica de respiración y un cajón de verduras para que lo hagas estante. Ah, y también una frase mariana. Tipo, un cuadro con la frase mariana para que pongas en tu casa. Tipo, y ni bien entras, ves, tipo, sonríe, vive, ama. Es como que se compra en todo ese combo de profundidad que no es real. Porque si fuera gente profunda, en serio, pero siempre la gente más superficial y más conflictuada del universo. O sea, bajo esa fachada tipo de budismo es la peor gente. ¿No estaría bueno que haga videos, tipo así, como hablando de personajes súper famosos que todos pensamos que son re buenos y son más turbios que la mierda? ¿No? ¿O esté muy fumada y que parece, capaz es una idea buena en mi imaginación, pero la práctica es un embole? ¿ ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Gracias por ver el video.